Amigos de Latinos, ¿cómo están? Estamos en directo del Spring Center con el espectáculo del PBR, El Hombre vs. La Bestia. Todos los acontecimientos y los pormenores solamente aquí en The Latinos para todos y cada uno de ustedes. Acompáñenos a ver qué sucederá a continuación. El último fin de semana, el PBR, Professional Bull Riders, regresó a Kansas City por 15º año consecutivo con los toros más feroces en el Spring Center Arena. La temporada 2018 también celebró los 25 años del PBR, por lo que el evento en Kansas City fue muy especial. La acción comenzó a la hora indicada con el canto del himno nacional y el desfile de los representantes de las autoridades locales. Una de las principales instituciones que apoyaron el evento fueron los agentes federales de la Patrulla de Fronteras, quienes invocaron al público a unirse a sus fuerzas para convertirse en futuros agentes de seguridad. Durante dos noches, los fanáticos fueron testigos de los intensos enfrentamientos entre el hombre y la bestia, donde 8 segundos pudieron significar la victoria o la derrota para cada oponente. Los emocionantes paseos de alto vuelo dejaron boquiabierto al público, ya que los jinetes más valientes del PBR lo arriesgaron todo contra monstruosos atletas animales que pueden pesar hasta 2.000 libras, más de 10 veces el peso de los jinetes. Nuestro campeón latino, el mexicano Edgar Durazo, también tuvo la oportunidad de justificar su presencia en la pista. Los fanáticos latinos también se dieron cita al evento más importante del año, en lo que amonta profesional de todos se refiere. Aquí algunas declaraciones. Hola, estoy muy contenta por haber venido aquí con toda mi familia. Gracias a Univision. Un saludo para toda mi gente hispana, toda mi raza. Un saludo para todos de Univision. Muy feliz, es la primera vez que asisto a un evento de estos y me parece maravilloso. Es realmente un privilegio estar aquí viendo uno de los mejores rodeos que se celebran aquí, que se llevan a cabo aquí en los Estados Unidos. Muy contenta. Mi primera vez está divertida esta padre. Un saludo a toda la gente de Univision y a la de Chihuahua. Un saludo viendo los PBR, los toros, bien tranquilos. Claro que sí, un saludo para toda la gente de Univision y los invitamos que vengan a ver un saludo para la gente de Univision y a la de Chihuahua. El Kansas City Invitational fue el sexto evento en el calendario programado para este 2018. La temporada consistirá en 27 paradas viajando a ciudades como Chicago, Nueva York, Anaheim y Dallas. Culmínala con las finales en Las Vegas del 7 al 11 de noviembre.